3, 2, 1 Oye, hijueputa francesa Necesitamos plata para la película ¿Es que creen que aquí no hay buenos cantantes? Pero aquí estoy, gran hijueputa francesa Necesitamos plata para la película, malparío Oye, mi amor mío, muéstrame la nalga Oye, mi amor mío, muéstrame la nalga Y por favor, no me de la espalda Oye, mi amor mío, más de los calzones Oye, mi amor mío, más de los calzones Pero por favor, bajes de la espalda Pero por favor, bajes de la espalda Pero por favor, bajes de los cuquitos Y yo quiero ver ese cosito Ese cosito lindo y peludito Estas películas no se hacen para explicarle al primer mundo Cómo se vive en el tercer mundo Oye, mi amor mío, muéstrame la nalga Oye, mi amor mío, muéstrame la nalga Cómo se vive en el tercer mundo a la prisión. Nosotros no tenemos manas ya, nos representamos solas. ¿Qué gringo o no va a ver que es un cambuche? Te lo voy a mostrar. Un cambuche es una rume de basura. De palos, de tablas, de cartón. Eso es mi casa. ¿Estás buscando a Mari y Monro? Pues se equivocó en película. ¿Quieres sentir el rigor del diablo? Pruébala. Voy a incendiar a Hollywood para filmar en Bogotá. Caballeros, muy buenos días. Estamos en Colombia. Voy a hacer un sucursal de mercancía ante mi amigo Francia. Hay cuatro cosas. Hay una cosa blanca, que es el líquido, que es la vaca. Cosa redonda, que es el huevo. Y yo aprendí de la calle todo con detalle. Colombia es muy hermosa, lástima que esto es para. Para hijueputas del gobierno nos tiene como una cucaracha carcomida. Comenzando por este perro hambriento, que es Álvaro libertad, que es la vaca. Tú quieres conocer a la mujer del diablo. Y esto es una cámara de fotografía. Y esto reproduce una cinta. Y esto es una cámara de fotografía. Y esto reproduce una cinta. en el cual se dice, se firmó una película. Usted va a ser el autor. Yo soy un camino, un dejenelado. Pero va a salir en una cosa bonita que me están tomando, que es el cine de la calle. que es el interior del deles. Pero vamos a hacer esto. Y listo una técnica, Gracias por ver el video.